¿A dónde tú estabas? ¿Por qué tú negaste anoche? ¿Por qué tú negaste anoche? ¿A dónde tú estabas? ¿A dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde fue mi estabas anoche? No, ¿dónde estabas? Dime dónde mierda tú estabas anoche. Tú negaste a mí, yo estaba aquí sola. ¿Tú piensas que ese justo? ¿Dónde carajo estabas que me conteste? ¡Hállame! ¿Dónde estabas? ¿Ah? Yo estoy aquí sola. ¿Esta chuta qué es? Esto no es una fucking relación. Yo estoy fucking sola. ¡Chuta! ¿Ah? ¿Cuámipa de mí? ¿A dónde estabas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!